Bueno, ya legalmente se ha evidenciado que él no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido y espero que mañana todo salga muy bien. En las próximas horas, el exalcalde provincial de Trujillo, César Acuña, acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para rendir sus manifestaciones sobre la denuncia que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Beneficencia Pública de Trujillo por un hecho supuesto de malversación de fondos, cuyo monto bordea los 375.000 nuevos soles. En todas las citaciones, de todo lo que tiene que ver con la Fiscalía lo llama por los indicios, pero ya legalmente se ha revisado, no hay absolutamente nada. La autoridad provisional confía en que no existiría ningún funcionario involucrado pese a que a las manos del fiscal Carlos Ábalos llegaron una serie de indicios. Montenegro refirió que legalmente no existe ningún delito. Esperamos que justamente se delimite, nosotros mismos hemos pedido a Control Interno, Procuraduría, que siga verificando caso por caso, caso por caso, expediente por expediente, y yo también lo he pedido de manera directa. Respecto a una nueva posibilidad de postular como precandidata a la Alcaldía Provincial, Gloria aseveró que se encuentra lista para asumir cualquier cargo, pero que sus pretensiones son otras. La alcaldesa prefirió dejar en suspenso su destino político. Esperemos a las elecciones internas, yo no quiero adelantar, yo quiero ver qué dicen todas las bases de todos los distritos y ahí estaré trabajando. Hoy mi preferencia no la digo porque se van a desmayar.